Quería felicitaros el Día Internacional del Derecho a Saber, que como sabéis es el derecho que tenéis a conocer todo lo que ocurre en cada rincón de vuestras instituciones. Quería recordaros que toda la información que tienen las instituciones públicas es vuestra. Tenéis el derecho a saber y tenemos la obligación de contestaros porque el Ayuntamiento de Madrid es vuestro. Así que, feliz Día Internacional del Derecho a Saber.